ah también marcha que te voy a irme y el muchachito que no sabe se camufla se camufla el en el 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 i i i y el 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 este cojo ya tiene miedo a los carros, eso cuenta por mucho saluda hola yo me llamo Pialeta no, no me gusta vean eso tan esqueroso morí en este video sigamos a la carretera no a la tomba tienes que tener cuidado con la tomba me quedé, me quedé nos dijeron tomba bueno, sigamos sin más cosa más sin más cosa más sí ya se, ya ven, ya ven ya ven ya ven ya ven ya ven si ven el pollo es tan lindo el animal más bonito de todos es tan difícil de cuidar pero este ya está gigante si lo ven parece un dinosaurio yiii, fin de la historia lo acabo si